Los mods, es el término que se utiliza para denotar un cambio en un juego, con el fin de hacerlo funcionar de manera diferente al original, desde pequeños cambios, hasta la creación de nuevos juegos, a partir del contenido original. Pueden ser producidos por los propios creadores del juego original o, más a menudo, por terceros. Un mod puede proporcionar conversiones parciales, como cambios solo en personajes, vehículos, armas, y cualquier otro elemento del juego original, convirtiéndolo así en un juego nuevo, de un género diferente o no. En el caso de la saga GTA, desde la salida de los primeros juegos 3D, estos comenzaron a recibir modificaciones, desde el momento en que los fanáticos decidían ayudarse mutuamente para conseguir mejorías, tanto en vehículos, como armas, u otro tipo de contenido. A lo largo del tiempo, el GTA San Andreas prevalecería como el GTA con más modificaciones de la saga, los cuales utilizan el código fuente del juego, para realizar nuevos con este, o hasta ayudar a la implementación de un modo multijugador con su base. GTA San Andreas no hubiera podido mantenerse a lo largo y amplio del tiempo, como un juego constante, si no hubieran estado los mods para ayudar a este, a seguir manteniéndose relevante. Por eso, en este video, vamos a analizar algunos de estos mods importantes, pero también algunos extraños, que puede y no conozcas, o que quizás te den nostalgia XD. Sin más detalles, la etimología del iceberg es que, mientras más bajo estemos, más interesantes o macabros pueden ser los datos que se puedan encontrar sobre un cierto tema. Debo dar créditos al creador que inspiró este iceberg en Reddit, el cual me tome el trabajo de hacerle algunas modificaciones o cambiar nombres. También, si no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo, para no perderte los icebergs que se vayan a realizar. Tienes una lista de reproducción de todos, al final del video. Este video es con intenciones del entretenimiento, y no dejaré ningún link de estos mods, dado que aparte de que pueden traer problemas a largo plazo, algunos otros ya no existen. También que aquí no es que vaya a poner todos los mods que existen para el videojuego, pero trataré de ser algo general. Así que bueno, preparen sus papitas y bebida, y que comience el video. Los creos, son una biblioteca de comandos, creados para ejecutar modificaciones que pueden alterar el código de datos. La partida del videojuego, sin tener que iniciar una nueva partida. Esta biblioteca es por excelencia, la más utilizada cuando se trata de insertar mods en alguno de los 3 GTA del universo 3D. Sin embargo, el Cleo no es la única forma de importar estos códigos para el videojuego, sino que también hay otras como Modloader, o asimismo, el AllSim Editor, los cuales son otras herramientas para importar estas creaciones por parte de desarrolladores o fanáticos. El Misterix Mod, es un mod el cual, consiste una modificación que permite al juego, introducir contenido referido a mitos conocidos del videojuego. Entre ellos, encontraríamos a Jason, Bigfoot, Leatherface, etc. Este mod es muy popular en la comunidad del videojuego, dado que, en su momento, desencadenó varias parodías locuendo bajo el uso de este, al mismo tiempo que permitía tener una nueva perspectiva de terror al videojuego, aprovechando el ambiente y zonas de San Andreas, para darle un toque terrorífico. Este es uno de los más populares, y que lleva en la comunidad desde hace bastante tiempo, llegando a ser de los primeros que proporcionaban un modo de juego alterno al original. El ModJom, es una modificación, de estilo ModMenu, el cual nos permite crear nuestra propia misión en el videojuego. Esta, es una de las modificaciones más famosas de este videojuego, dado las infinidades de misiones que se pueden crear en un espacio y con varios protagonistas, popularizado también para ser utilizado en las parodías locuendo. Por otro lado, también tenemos el CamHunt, el cual, es un mod que nos permitirá el uso de una cámara libre personalizada, que nos puede servir para ver desde otros ángulos de cámara, o en todo caso, y del cual es su mayor uso, para grabar distintos clips desde distintos puntos de vistas. Esta es una herramienta importante para varias parodías del videojuego, ya que, sin este, sería difícil mostrar ángulos de cámara como tal en una producción. El ModMenu, es una modificación que nos permite saltarnos lo establecido por el videojuego, y nos permite hacer trampa con un menú que desbloqueamos con ciertas teclas, desbloqueando vehículos, cambiando nuestra skin, el cambio de hora o clima, entre muchas demás cosas que el ModMenu permite. Este sirve bastante para ahorrar tiempo, o probar nuevas modificaciones que se hayan agregado reciente en el videojuego. El Hot Coffee, o también conocido como Café Caliente, es un código oculto que estaba presente, dentro del GTA San Andreas, en el cual, luego de una cita con una de las novias del jugador, esta te invita a entrar a su casa para tomar café, aunque en realidad siempre termina en tener relaciones. En 2005 se descubriría el código dentro del juego, y el 9 de junio de ese año, decide lanzarlo como un mod para activar el minijuego en la versión de PC. Se descubriría luego que el minijuego estaba también en las versiones de Playstation 2 y Xbox, por lo que los usuarios lograron desbloquearlo y lanzar el mod para consolas. Este mod causó varios problemas legales a Rockstar, por lo cual se decidiría eliminarlo, al mismo tiempo que no pudo evitar que, este ahora, se encuentre ondeando por internet para cualquiera que quiera descargarlo y probarlo. Los mods gráficos, es la forma en la que se refieren los usuarios, a las modificaciones que se hacen del ambiente o a sí mismo, de otras funcionalidades que mejoran la imagen visual del videojuego. Los más conocidos, son los autos con mayor calidad, armas con mejores texturas, o los más populares, M-series. La mayoría de estos buscan mejorar o hacer más cómodo la partida del jugador, asimilándolo un poco más a otros videojuegos, o haciéndolo más real. El Silent Patch para GTA San Andreas, fue una solución temprana o avanzada para varios errores del videojuego, siendo así, uno de los mods más descargados e incorporados al videojuego, a la hora de jugar a este. Incompatibilidades, o errores que provocan el craseo, fueron solucionados por un par de desarrolladores que se encargaron de desarrollar este parche mod, que resuelve gran parte de problemas del juego. GTA Uniret fue una modificación, que tenía el objetivo de unir en un solo juego, las ciudades de otros de juegos de la saga, siendo las de GTA 3 y GTA Vice City. Este estaba, sobre la base del motor gráfico y físico de GTA San Andreas. Este mod estuvo disponible hasta 2021, cuando se vieron obligados sus creadores a ocultarlo, para no recibir demandas por derechos de autor por parte de Tape 2. Pese a ello, eso no significó que fuese el único, dado que otros desarrolladores tomaron este ejemplo de GTA Uniret, para desarrollar modificaciones similares, como lo es GTA Underground, el cual consiguió unir ciudades también de Bull y Manhunt. De los mejores mods, en lo que refiere a la mejoría en una nueva experiencia, conociendo lugares más a profundidad con la modificación que nos ofrecían ambos. Con esto acaba el primer nivel. GTA Alien City, es una modificación que modifica o nos muestra un nuevo mapeo de una zona del juego, creando una nueva historia con misiones nuevas, al mismo tiempo que se basa en una exploración a otro planeta, con alienígenas a nuestro alrededor. Es uno de los mods más raros en lo que podremos encontrar en este video, pero está muy bien trabajado por las reseñas que este tiene. El Drunk Mod básicamente, consiste en formular una nueva forma que se divierta nuestro personaje, haciendo que este pueda ir a tomar a la gran mayoría de bares en los que el juego tiene una barra, con el fin de lograr que este se emborrache, y que, tras tomar una gran cantidad de trados, este spawnee en una zona al azar, como parte de su borrachera. Un mod bastante divertido, dado lo random que pueden ser en ocasiones, la zona donde te puede mandar el juego. El tiburón en GTA San Andreas, fue un mito durante un cierto tiempo, el cual nos decía que este animal submarino, aparecía en los mares del videojuego ocasionalmente, pese a que nadie podía encontrarlo como tal. Este mito se fortalecía con la presencia de un tiburón en los archivos del videojuego, el cual era similar al de GTA Vice City. Una de las principales herramientas para desbloquear este tiburón, fueron los mods, los cuales bajo la descarga de algunos archivos y demás, podrás desbloquearlo para tenerlo en los mares de tu San Andreas. Un mod muy útil para quienes tener el juego lo más completo posible. El mod Harry Potter, consiste en una modificación que permite reemplazar algunas partes del juego, para hacerlo funcional con funciones del personaje de esa historia. Por ejemplo, hay mods que reemplazan el personaje de CJ, por el de otro juego de Harry Potter. O en otros casos, se le otorga un efecto visual, a un ataque mágico de este personaje. En otros mods de Harry Potter, es posible tener habilidades como de autos voladores, o la participación de otros personajes del videojuego de Harry Potter, en el San Andreas. GTA Criminal Rusia, es una modificación que permite jugar una nueva historia en un mapa diferente, hecho con desarrolladores que lograron recrear una nueva ciudad, con nuevas texturas y diferentes cosas personalizadas para formar un nuevo GTA. Al mismo tiempo, hay bosses nuevas que este mod tiene, lo cual lo hace uno que tuvo una gran cantidad de detalles a la hora de su realización. Para los que sepan inglés y planeen iniciar una nueva historia en GTA San Andreas, apuesto a que este nuevo juego con nuevas misiones puede llegar a gustarles. Pese a ello, eso no cambia que este en ocasiones parezca raro, pero se defiende bastante bien. XAMPP, mejormente conocido como San Andreas Multiplayer, es una modificación para GTA San Andreas, la cual, nos permite jugar, bajo una base de distintos servidores con el código del Paun Script, jugar online con otros amigos de todo el mundo. Este cliente fue hecho y desarrollado durante los primeros años del lanzamiento del GTA San Andreas, teniendo múltiples actualizaciones hasta el año 2016. Se caracteriza por ser de fácil acceso, al mismo tiempo que el único requisito es tener el juego virgen, y descargar el cliente como tal para jugar en los servidores. Este cliente tiene una gran cantidad de popularidad por sus creadores de contenido, los cuales hacen de este, uno con una gran comunidad sólida que consume este videojuego. My Little Pony, goza de tener varios mods relacionados a su serie de televisión, para aquellos que gustan o gozan de esta serie animada. Desconozco la verdad la existencia de un mod más general que cambie en el mapa o demás interface del videojuego, pero es bastante random. Por otro lado, el Nyan Cat es uno de los mods más viejos del GTA San Andreas, el cual consiste en un famoso gato en su tiempo, que se hicieron modificaciones para la bicicleta del juego. MTA, mejormente conocido como Multitext Auto, es una modificación para GTA San Andreas, la cual, nos permite jugar, bajo una base de distintos servidores con el código Lua, jugar online con otros amigos de todo el mundo. A diferencia de su contraparte, XAMPP, estos tienen lenguajes de programación diferentes, al mismo tiempo que la forma en la de que ingresar a estos servidores son bastante distintas. MTA ofrece en todo caso, mayor realismo y jugadores que tienen una mayor capacidad, en sus computadoras, lo que lo hace un servicio menos accesible para cualquiera, pero bastante bueno para quienes disfrutan de los modos que MTA ofrece. Ampliar mucho en esto podría tomar mucho, por lo que en Youtube podrán encontrar varios videos, que comparan ambas plataformas para jugar online GTA San Andreas. Los mods de WWE, son algunos de los más famosos en GTA San Andreas, encontrándose desde texturas o rinks que simulan a los del programa de lucha libre, skins de luchadores que estuvieron en otro videojuego, o hasta llegar a importar movimientos como la garra del Undertaker. Estos son de los más populares también en la comunidad de la lucha libre, para insertar en el GTA San Andreas. Con esto acaba el segundo nivel. Los juegos con base de GTA San Andreas para Playstation 2, consisten en aquellos discos piratas que circulaban en cualquier lugar de venta de videojuegos físicos, los cuales incluían un software correspondiente a una modificación, que estaba en internet para las versiones de la consola. La gran mayoría de me conocero de estos, como por ejemplo algunos de Sonic, otro de Spider-Man, otro de Dragon Ball, etc. Veremos más de estos seguramente más adelante en el video. Stunt Island, es la forma de describir a aquellos mapas descargables, donde al parecer, hay varias rampas o minijuegos juntos, para divertirse con vehículos, en un estilo de parkour. Se desconocen varias de estas zonas de juego, pero en varias páginas se encuentran para su descarga y disfrute. El Skate es una de las modificaciones especiales del juego, dado que esta, te permitirá el uso de como mencionamos anteriormente, un Skate como herramienta de transporte, o en otros mods, usarla como herramienta para atacar a los enemigos. Es uno de los mods más ambiciosos para el videojuego, y los cuales funciona también para realizar distintas maniobras bien optimizadas. En los mods de superhéroes o anime, nos referimos a aquellos que, como mencionamos anteriormente al principio de este nivel, son mods que personalizan nuestra partida, dándole habilidades tales como el personaje, del que se inspira la modificación. Como, por ejemplo, mods de Spider-Man, tengan una opción para que el personaje pueda volar, o columpiarse, o hasta de personalizar todo con lo relacionado a tal historia de Spider-Man. Por otro lado, también hay otros que se refieren al anime, como Dragon Ball Z, el cual tiene habilidades como disparar energía con un efecto que lo simula, habilidades de volar, todo lo relacionado a este que lo relacione. Estos eran de los más famosos en tiempos pasados, los cuales eran bastante creativos y divertidos a llevarse a cabo, en un mundo libre como lo es San Andreas. El mod de primera persona, es una modificación que, tras las muestras de este modo en otros juegos, obligó a un par de fanáticos o desarrolladores, a hacer un modo similar para un videojuego, como lo es GTA San Andreas, el cual no lo tiene incorporado oficialmente ni en los remasters, ni en las versiones originales. Este modo primera persona se logró crear con éxito, haciendo que puedas estar con tu personaje viendo interiores de vehículos, o recorrer la ciudad con una vista en primera persona, observándolo todo desde la vista del mismo. El Cybertruck, consiste en una modificación específica sobre los vehículos, el cual agrega al videojuego, uno de los modelos de autos Teslas, famoso por la forma en la que se presentó este proyecto, al mismo tiempo que por el interior que promete tener este vehículo. Este modelo parecería de un juego de antaño, o alguno de juguete, pero nada más lejos de la realidad, es un vehículo a lanzarse en el año 2023, y que es uno de los que puedes descargar ya en tu GTA, gracias a los mods que se han hecho de este curioso iradio vehículo. North Youngton es una ciudad ficticia que forma parte del prólogo de GTA V, el cual es una de las ciudades más interesantes por la forma en la que se nos presenta, dando un ambiente y contexto a ésta con la idea de ser un lugar frío y con nieve. Gracias a bastantes personas que trabajan constantemente en el desarrollo de mods, esta ciudad ha sido recreada para versiones del San Andreas, en donde parece que el desarrollo de ésta quedó solamente en una versión beta que se desconoce, si se sigue trabajando o no en ella, pero lucía bastante bien, comprimiendo muchas texturas, pero recreando de forma correcta los lugares más importantes de la ciudad. Desconozco si hay alguna forma de descargar esta ciudad en 2022, o si hay alguna mejor versión, pero de momento solo he encontrado esto referido a la ciudad. El mod del concierto de Skrillex, es un mod brasileño que refiere a que cuando te estés dirigiendo a una cierta arena del juego, el mismo comenzará a mostrar cinemáticas de un concierto de ésta banda, el cual está muy bien trabajado si me preguntan a mí, y bastante divertido para quienes quieran hacer sus propios conciertos en el videojuego. El mod de Slenderman consiste básicamente, en un mod que simula el modo de juego, del cual se originó el famoso personaje de terror de Slenderman, en donde debes juntar todas las tarjetas que se encuentren en el bosque, sin que te atrape la criatura en el proceso. Es uno de los mod más entretenidos, recreando un videojuego popular nuevamente en el GTA San Andreas. Y finalmente para acabar este nivel, tenemos el mod SJ tocando la guitarra, el cual es uno de los mod más o menos populares, del cual se han hecho grandes memes como el del lamento boliviano, entre otros que hacen de éste, una de las modificaciones más divertidas para el juego, en lo que tiene que ver para hacer parodías, o memes como tal. Así que con esto acabamos el nivel 3. En el siguiente punto, sombre Vice City y Liberty City Stories inspirados en GTA San Andreas, no es que sean modificaciones directas del GTA San Andreas, pero es básicamente todos los movimientos e interface del último mencionado, aplicado en los dos Stories. Seguramente estarán viendo ahora mismo un clip de lo que me refiero, por lo que les será fácil entender a lo que me refiero. Esta modificación más que nada permite a los otros juegos jugarse de una manera más familiar, lo cual lo hace en todo caso menos extraño para novatos o personas que se animen a probar estas historias, siendo un punto positivo o un mod medio desconocido o olvidado en la comunidad. El mod del parkour es una de las modificaciones más interesantes y divertidas en lo que tiene que ver modo offline. Anteriormente habíamos visto como existían circuitos para vehículos que más o menos trataban esta del parkour, pero en este caso, nosotros realizamos parkour como tal con nuestro protagonista, saltando mediante varios circuitos que son creados por usuarios. Estos también se encuentran en servidores online del videojuego, por lo que es posible que, si en algún momento te planteas jugar con tus amigos estos modos, quizás haya por ahí algún servidor que tenga estos circuitos implementados para competir. Los perros, al igual que varios otros animales, no existen físicamente en GTA San Andreas, pero si son mencionados durante la campaña, siendo que hasta la misma familia de CJ parecería que en un pasado tuvieron un gato como mascota. Sin embargo, varios desarrolladores han trabajado arduamente para poder traer distintos tipos de animales físicamente, tanto para un uso similar como mascota, o como veremos más adelante, para otros usos específicos. GTA Rio de Janeiro, es uno de los mods más ambiciosos para este videojuego, el cual ofrece la oportunidad de recorrer una recreada por al parecer, desarrolladores brasileños. Estos, dan una vista de una Vice City totalmente modificada, que al mismo tiempo que modifican todo lo relacionado con el ambiente, también reemplazan patrullas, vehículos y algunos peatones para asimilarlo a Brasil como tal. Un mod muy interesante, y de los pocos que recrean ciudades importantes como tal, utilizando la base del GTA San Andreas, pero la ciudad de Vice City como lugar para representar a Rio de Janeiro. La Welch Air, o silla de ruedas, prefiere al mod que nos permite la utilización de la famosa silla abandonada al borde de un río, el cual sirve de vehículo para impulsar a nuestro personaje, o darle un uso distinto para una foto o demás. Este también tiene otras texturas, las cuales mejoran el estado de la silla, o la reemplazan para dar una mejor imagen de esta, por lo cual se dispone de total comodidad para elegir. El Shopping Car, o carrito de shopping, es básicamente un mod, el cual nos permite utilizar como un vehículo, un carrito de compras, emulando básicamente a los tantos que hacíamos esa mamada de pequeños, de subirnos atrás de los carritos, e ir manejándolos con el impulso. Este es algo similar y bastante divertido para su uso en el videojuego. El mod de la favela, es una modificación que nos permite tener una recreación del creador de este mod, de lo que sería la favela de Brasil, contando con un mapeado que permite ver como sería contar con un barrio así en el videojuego. El mod está bastante bien hecho, en lo que respeta optimización por lo visto, pero a una cierta parte no le gusta este mod, dado que piensan que está hecho con el objetivo de demostrar una realidad que no corresponde con la zona, tratándolo de solo una recreación personal que puede o no ser la realidad de la favela. Esto ya quedaría en cada uno, pero dentro de todo, el trabajo en la recreación de una zona tan polémica como lo es la favela, genera controversia en algunos sectores de los que descargan este tipo de cosas. Cabe decirse que mientras editaba este video, me he encontrado con que también existe un mod relacionado con un mapeo del barrio del Chavo del 8, el cual me dejo flipando por la cantidad de detalles que parece tener, para ser una zona breve, por lo cual me parece como raro, al mismo tiempo que les recomiendo ver si alguno tiene curiosidad XD. Las alas para CJ, es una modificación rara, la cual nos permite agregarle a nuestro personaje, unas alas con las que se mostrara una animación de aletear cuando volvemos. Básicamente no tiene mucha explicación, pero si que es muy random. Y para acabar este nivel, tenemos los mods de zombies. Estas modificaciones son posiblemente una de las famosas y que, gracias a esto, ha salido una gran cantidad de contenido de terror, que ha servido para desarrollar una gran variedad de historias en Youtube. Al mismo tiempo, estos tienen variaciones para desarrollar modos de juego, o el uso de los zombies en el modo libre. La existencia de los modos zombies también los ha llevado a gozar de modificaciones que permiten de este, formar parte de modos online en las plataformas que mencionamos en el nivel 2, donde estos tienden a ser regularmente populares, aparte de incorporar historias con estas tramas. Lo más seguro es que si miras Youtube desde hace varios años, conocerás también mucho de esto relacionado al GTA San Andreas, que le ha servido para ganarse un lugar, como un juego de mundo libre que puede ofrecer historias de todo tipo. Con esto, acaba el cuarto nivel. Comenzando el nivel 5, donde les aviso que encontraremos algunas modificaciones fumadas, tenemos la de modificaciones con relación a los caracoles. Esta refiere con el reemplazo de una moto, con un caracol de la famosa película Turbo, el cual es una modificación más que en especial, para divertirte conduciendo algo nuevo, similar a lo del anterior nivel, con los changos de supermercado. GTA San Andreas Invertido, es un mod el cual, te permite jugar tu partida de una forma diferente al que habitualmente lo harías, teniendo todo al revés, de forma que verás el mapa de una nueva forma. No puedo describirles escritamente mejor este mod, ya que básicamente estarán viendo de que trata esta modificación que les estoy mencionando, siendo algo demasiado trihard, y seguramente incómodo para los que se conocen todo el mapa casi de memoria. De todas formas, no quita que este sea raro o hasta creativo, para quienes gustan de probar cosas nuevas en el juego. El cabolo es un complemento también a los distintos animales que están disponibles para su descarga, que puede utilizarse nuevamente como mascota, o asimismo, utilizarse como transporte, al estilo de Red Dead Redemption XD. A comparación de otros animales, el cabolo tiene animaciones exclusivas de este, lo cual permite hacerlo más real, tanto a la hora de montarse a este, como en movimiento. El carrito para babés, es un nuevo tipo de transporte, que básicamente reemplaza un vehículo al azar del juego, con el objetivo de otorgar este para su conducción. A simple vista parece muy random, pero para algunas personas este parece ser bastante divertido su uso. La rueda para cambiar personajes, es un sistema que se hizo bastante popular en GTA V, el cual permitía cambiar entre los tres protagonistas que formaban parte de la historia de ese videojuego. Esta rueda fue tan popular, que se ha buscado la forma de reinventar, o adaptar en el mismo GTA San Andreas, y se ha conseguido hacer con total éxito, teniendo en varios mods del modo historia, la forma de cambiar entre varios personajes de la campaña de CJ. Es un gran avance que estas mecánicas, se adaptaran al GTA San Andreas, dado que demuestra el gran empeño que la comunidad tiene para conseguir nuevas hazañas, al mismo tiempo que muestra lo tan bueno es el código del juego, que permite que estas mecánicas se adapten de forma correcta. Más adelante veremos más de esta rueda probablemente. El Cartoon Cat, parece ser un personaje peculiar de terror, el cual se han hecho varios mods con respecto a este personaje, el cual a simple vista parece bastante perturbador, pero tiene diferentes versiones de modificaciones para este, donde el más usual, es que tienes un combate con este, y lo matas. Bastante divertido para alimentar más los creepypastas que rodean a este gato, el cual se han hecho bastantes vídeos de este en Youtube bastante creativos, que exhiben este moda su plenitud. Por otro lado, también tenemos otro mod bastante más famoso, el cual es el Siren Gead, personaje que, si tiene un aspecto ya más teneroso, y que tiene diferentes presentaciones de este, tanto en un formato como gigante, como en un tamaño normal. Este mod nuevamente está representado por otro mito que se ha recreado en el GTA San Andreas, el cual ha tenido bastante relevancia en su momento, y ha ocupado un lugar importante como un mod de terror del GTA San Andreas. Como otro mod raro, tenemos uno sobre un calamardo malo. Este mito está basado en el creepypasta del mismo nombre. Parece tener los ojos rojos, tal como lo hacen los creepypastas. El mito es imposible sin el uso de mods, debido al hecho de que el creepypasta de calamardo apareció en 2010, 6 años después del lanzamiento de GTA San Andreas, al mismo tiempo que este es un juego de pandilleros, lo cual lo hace ilógico por obvias razones. Siendo de los mods más raros del juego, fue muy popular en sus tiempos por los creepypastas que corrían sobre este personaje. El tema de las trifurcas entre hinchadas, no sé si es un mod especial, o se trata de un servidor de samp en específico, pero me pareció divertido ver como todos los hinchas de cierto equipo brasileño, se reúnen para hacer peleas en el videojuego como tal. Desconozco si esto se sigue haciendo, pero me pareció bastante gracioso, aparte de tener registros de hace varios años de la existencia de este. El Street Love, es básicamente lo mismo que el Ho y Kofi que vimos en el nivel 1, solo que, a diferencia de este, con este mod podrás tener relaciones en cualquier lugar del mapa, y con cualquier mujer que encuentres en San Andreas. Este tiene varias muestras en videos de Youtube, al mismo tiempo que dudo que sea la única modificación del código sobre el Ho y Kofi que se encuentra en internet. Los niños nuevamente, como parte del universo de Buggy, no son visibles en el universo GTA, los cuales solo son referenciados indirectamente, pero no tienen presencias físicas, más que algunos bebés como lo podría ser el hijastro de Victor Vance. Pese a ello, y gracias a modificaciones para el juego, estos se logran ser físicos, y tienen distintos modelos para utilizarse en el juego. La razón por la que estos no tienen una presencia física oficial en un universo como GTA, están demasiado claras, y no creo tener que explicarlo. La caja móvil, es básicamente, una modificación que te permite reemplazar un vehículo móvil al azar del videojuego, con tal de utilizar una caja para viajar por San Andreas. Esta modificación se une a las tantas raras, pero interesantes quizás para insertar en el videojuego. La alfombra voladora, es otra modificación, que básicamente, cumple la función de mandar a volar a CJ, cuando este active la modificación respectiva cuando se acuesta. Y finalmente para acabar este nivel, tenemos una modificación que nos permite simular o vivir un caos en la ciudad de San Andreas. Estos mods son denominados como fin del mundo, y combinan trucos y diferentes agregados, que hacen parecer que en la ciudad todo se está desmadreando, tanto como que caigan meteoritos, como un caos en la ciudad que hace todo como yéndose al demonio. Desconozco de algún modo historia realizado con mods para emular este suceso, pero puede que lo más cercano haya sido el mod del segundo nivel de los aliens, donde CJ abandona el planeta tierra, para dirigirse a otro. Este es un gran mod para aquellos que realizan vídeos sobre el fin del mundo, el cual resulta en escenas de caos total que funcionan para tomar algunos clips. Sin más, con esto acaba el quinto nivel. Iniciando el último nivel, aquí no veremos mods macabros, ni nada por el estilo, dado que no existen mods paranormales que generen cierta incertidumbre, y la mayoría son solo creepypastas, así que aquí pondremos más que nada algunos importantes horarios. GTA Buenos Aires, es uno de los mods más ambiciosos para el videojuego, que involucra en gran parte a varios mods realizados, donde algunos solo se dedican a cambiar vehículos y algunas indumentarias, pero otros han ido más allá, recreando un nuevo mapa con lugares importantes del centro de Buenos Aires, llegando a una versión beta que se desconoce si se ha podido terminar o no. Pese a ello, este desarrollo por parte de personas argentinas, es de los más ambiciosos que ha podido realizar alguien del país, siendo muy popular en su tiempo. También hay servidores online que cumplen la función, de poner como parte de las villas en la ciudad, lo cual también es un detalle de mapeado bastante interesante y realista de Buenos Aires. Pese a ello es una gran modificación, en lo que respecta GTA San Andreas en general. GTA 4 para Playstation 2, es un mod que fue de los más populares por los años del 2010 en adelante, ya que esta modificación brasileña, buscaba vender pirata alguna versión de este juego, para ganar dinero de forma tramposa, dado que a partir de GTA 4, los juegos de la saga dejaron la generación de la Playstation 2, por lo que utilizaron algunas cosas del juego base del San Andreas, para adaptarlo lo mejor posible al GTA 4. Nada más lejos de la realidad, este mod modificaba brevemente a CJ con un aspecto similar a Nico, al mismo tiempo que solo se encargaba de agregar diversos mods, que podían o no tener relación con el juego. Pese a ello, este fue un antes y después, para lo que serían los mods que tomaron la base de GTA 4, para recrear GTA San Andreas. Estos mods increíblemente lograron superarse cada vez más, al igual que como veremos en el final de la iceberg, se logró conseguir algo mucho más grande. El Domestobot, consiste en ser un robot que aparece, o es mencionado indirectamente en la saga GTA, que es posible tener traer a GTA San Andreas, a través de mods, reemplazándolo con uno de los auto a control de cero. Supondría que puedes utilizarlo como transporte, dado que no he encontrado gente que haya probado este mod, por lo que se suma a la gran cantidad de cosas porteadas para GTA San Andreas. La cosa explosiva, por no decir que es si están comiendo mientras ven esto XD, es básicamente una funcionalidad que, al insertar esta modificación, podrás utilizar como un C4, donde cuando pones al protagonista a hacer sus necesidades en cualquier lugar random, este soltará material explosivo, que tras un contador que se pone el instante, debes correr de allí, o explotarás en conjunto con la cosa. Este mod es muy troll, al mismo tiempo que implementa una forma graciosa de explotar cosas al azar, de forma que puedas divertirte. No lo recomendaría mucho, dado que no tiene mucha delevancia, pero para quienes estén aburridos y quieran probar algo para pasar el tiempo, están invitados a buscarlo XD. GTA 6 es un posible, o ya existe mod con base en GTA San Andreas, el cual con varios memes que reflejan publicidad de este juego para la Playstation 2, no descartan que sea reales, y que por ahí ande algún mod que intente hacerse pasar como GTA 6. Aún y así, tengan por seguro que el año o día que salga GTA 6, el juego será pirateado nuevamente como GTA 4, con leves modificaciones para Playstation 2, e intentar ganar dinero a base de algo que es una vil mentira, o solamente lo hacen para acercarse a algún tipo de realismo que no lo tiene en verdad. CJ Blanco, es una de las modificaciones más conocidas y utilizadas por algunos, los cuales no han quedado conformes con la idea de un protagonista de Tess Morena, los cuales, por su cuenta, han creado una skin que puede o no ser con objeto de mostrar un nuevo CJ. Pese a no ser tan descargado o usado, a muchos les ha gustado como tal el personaje, convirtiéndolo en uno de los mods más raros pero con mayor rechazo, por quienes tratan de racistas a los que descargan por su cuenta, esta modificación para el protagonista de GTA San Andreas. Y finalmente, llegamos al mod definitivo para GTA San Andreas, que podría ser raro, o ser el mejor mod para GTA San Andreas. Hace unas pocas semanas, se lanzó en el internet, un nuevo mod que otorga exactamente una recreación de GTA 5, pero con la base de GTA San Andreas. Este mod por lo que vi, ya existía desde hace varios años, pero se lanzó una actualización potente hace poco, dado que la persona que realizó este trabajo, ya lleva muchísimos años trabajando para hacerlo, y se ve increíblemente bien. Desde menú, hasta misiones de GTA 5, transformado para GTA San Andreas. No les puedo describir lo increíble y bien trabajado que ha sido, dado que es posible que hasta te corra en tu computadora. Este mod se realizó con el guión, al mismo tiempo que utiliza varios mods, que le dan más realismo a esta versión de GTA 5. Pese a ello, durante años también estuvo una versión, que era más chafa de GTA 5, donde regularmente se utilizaba para reírse de las versiones, que estaban en su momento sobre este juego para la Playstation 2. Definitivamente, este puede ser considerado el mejor mod de GTA San Andreas, por lo increíble que suena un GTA 5 en GTA San Andreas, pero también porque se trabajó durante varios años, sin rendirse en el proceso. Crear modificaciones increíbles toma regularmente muchísimos años, y en todo este video, hemos estado viendo algunos de los mejores o más raros, los cuales han demostrado las cosas increíbles, que pueden hacerse con un videojuego del 2004, que sigue dando que hablar, y parece que nos seguirá dando muchísimas grandes adiciones para GTA San Andreas. Con esto, acaba mi versión, del iceberg de los mods para GTA San Andreas. Muchas gracias a todos los que han visto este video, y los invito a ver los otros icebergs o videos especiales del canal que tengo para ustedes. A futuro tengo varios icebergs a realizar sobre diversos temas pendientes, por lo que te invito a seguir atento al canal y a la pestaña comunidad, para no perderte de avisos o encuestas para videos a futuro. Suscríbete para no perderte mucho contenido de este estilo, al mismo tiempo que déjame tu pulgar arriba para ayudar a que más personas vean este contenido. Sin más, yo fui Sebastian Cage, y los veo, en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!